a levantar el lunes, porque ya fui a correr está hermoso, cálido, un solcito, no hace frío no anda en la familia esta caminando a lo largo como hinchan los huevos como hinchan los huevos los que van a caminar al pedo no hermano, pero tenés otras calles para hacerlo no en el tontódromo, a lo largo está la mamá, el papá, la suegra, el abuelo, el niñito, el niño chico que está aprendiendo a andar, los nueve boludos a lo largo ahí tapando cuando uno va bicicleta, coche, los coches no van por la ciclovía son coches no me escucho doctor, como está de limpio está controlando estamos pagando una millonada bastante carito el arreglo está controlado pero bueno, en los bosques, cuando uno ingresa a los bosques a ellos se encuentran otros residuos otro tipo de residuos abandonados ahí nos llega la mano de la limpieza parece que no, porque es mucho papel, mucho látex abandonado ahí se escucha ajá, que te pintando no, por el látex sí, precisamente ondas hacen ondas sí, sí, hacen ondas tiran como en elastiquines los árboles el árbol ajá, colgaba digo, qué fruto más extraño sí, sí y era un fruto raro estaba ahí pendía así que bueno vengo del parque no, bueno, bueno un fruto que empezaba con F un fruto que empieza con F ¿cómo está Negrita Flores? ¿qué tal el fin de semana? pero muy bien, pero bien, bien vi su dron tranca anduvo tranca bien, sí anduvo tranca más o menos que vamos a tener que llamar otra vez a licitación por los drones acá es lo que quería hablar pero acá está justamente haciendo la lectura de lo que son los drones Pocho Acosta ¿qué pasa con periodistas, Pocho? perdimos, perdimos jugamos bien merecimos empatar en el final no la metemos tremendo no la metemos perdieron Pocho sí, dos a uno dos a uno ¿contra quién jugamos? con un equipo que se llama Fútbol Champán contra nadie bien, perfecto jugamos con el Champán ese nombre contra nadie nos costó nos jugaron como una final y nos ganaron nos ganaron nos aguantaron y nos ganaron bien bueno señor vamos a tener que meter mano ahí Marcelo Torres ¿qué tal su fin de semana? el dron tranquilo todo tranquilo todo tranquilo bueno, veo que estamos con el tema del pliego que salió que se fue para atrás que se retractó por un error claro por un error ¿qué pasó? por un error levantaron la licitación sí señor sí señor y se equivocaron sí y aparte quiero decir bien que los modelos de adquisición que necesitamos tienen características puntuales son dos drones son dos drones que valen un montón de palos claro entonces tiene el tipo de ahí cuadricóptero ahora ¿volarán por las heras esos drones? vuelan hay unos que hemos comprado antiguamente y caían caían siempre después de una zona se acuerdan los de Rigo le van a llamar le van a llamar no me va a llamar no me va a llamar pero ¿para qué lo invoca? ¿para qué lo invoca? ¿qué gana de un charro? viene pero antes de atender el altavoz saqué luego porque si no se me... es que el teléfono está roto no puedo hablar de otra manera ¿tiene el identificador de llamadas? si no hay que ser el micrófono si es Daniel ah sí es Daniel ¿lo va a atender? de las heras sí es Daniel hola Daniel sí tenés que estar haciendo esos comentarios pelotones ay no 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 cuidado no funciona los drones acá se que es tranquilo no no es re tranquilo acá no funciona no funciona negro es un problema porque los de Rigo no eran de Rigo los de Rigo eran camuflados en la Federación en la plantación está metiendo el audio claro hay que sacarlo y la gente se enojaba pues huevón bueno doctor no sea choto pero siempre le llaman Marce ¿no? sí sí como justo esta hora menciona y veniste el plomerillo que estamos de after doctor no no bueno bueno se ve que es familiar ¿no? porque le dice cuñado al doctor al final sí al final le dice una propuesta ¿tiene algún parentesco? ¿veniste el plomerillo? sí sí lo que pasa los lunes siempre hay hay un asadito a la mañana en el plomerillo ¿le ha lanzado a la mañana? se arranca ahí tenemos audio ¿lo esperan a usted? audio directo desde el plomerillo a ver escuchamos buena cumbre ¿quién está hablando? hola ¿qué tal? ¿cómo le va? no también está hay mucha gente sí hay mucha gente es la previa del día del periodista claro señor claro hay periodistas escuchan electrónica muy bien ¿cómo comen los periodistas? yo prefiero le digo pagarnos en juicio que darle de comer a los periodistas son verdaderas termitas ahí le están llamando le están llamando otra vez me parece ¿en serio? no sé no, no, no sonó y cortaron ahí está está activo a ver hola estamos con muchos problemas ¿qué tal? pero ¿cómo están? y el mundo bermuda ¿qué lindo Ismael? venía Ismael me encanta escucharlo Ismael me sube el ánimo siempre ok chau hasta mañana pero si se queda acá que venga mañana me sube el ánimo escuchar a Ismael me encanta No, aterrizó ahí en el aeropuerto y se fue a la... Se fue a derecho porque estaba de toque, se fue a la after, bueno. No, pero ¿cómo están? Hola. ¿Otro periodista? Buen día, Marcelo. No, 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 no. Mariana, Mariana. Mariana. Varios funcionarios, ¿no? Sí, sí, sí. Víctor no me contesta los mensajes. Hola. Hola, buen día, Marcelo. Ah, está bien, Nadal. Ana María. Ahí está, la que le sentió la vocecita tomada, ¿cómo le dijo usted? ¿Otro más? No, no, una cosa imprevia. A la mierda nos tendríamos que ir. No, con Lucas. Con Lucas también. Con el asador, Hilardo. Sí, sí, debe estar el asador también. Muy bien, muy bien. Omar hace las ensaladas. Hola. Omar hace las ensaladas. No, 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 no. Y lo mandaron a hacer las ensaladas. No quería hacer las ensaladas. Bueno, tremendo. Quiero decir que estoy remaneja con el mundial, voy a ir cerrando. Ya quiero que sea el mundial, Negra, le digo. Vamos, vamos, doctor. Tengo un grado de locura, Negra, Flores. Lo mata la ansiedad, es muy ansioso usted. Yo soy muy ansioso. ¿Y qué hace para bajar la ansiedad? Mire, me hago una. Me hago uno o dos. Ah, sí, claro. O me hago tres vueltitas al lago y con eso relajo, ¿entiendes? La vez, sí, sí. Y voy a empezar natación. Viene muy bien. Voy a empezar natación. Y con esto de la voz, Negra, cómo me gusta la voz. No, por favor. Soy fanático de la voz. Yo quise hacer el coro de los magistrados en un momento y me sacaron de vuelo. ¿Usted se presentó a un caso? Usted, claro. Yo me presenté acá. Le dieron el cartelito, pero... Me dieron el 676. El 676. No, era una locura que tenía en el vuelo. Y bueno, me voy a ir cantando un tema que me encantó, Negra. ¿Cuál? Sí, 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 sí. La rompió el pibe ese. Tomás Saguez se llama el chico del que está hablando el doctor Valerio. Me encanta. Voy a hacer un... ¿Sabe que voy a tomar clases de pole dance? Empiezo el pole dance, Marcelo Torres. ¿Qué dice eso? Ah, yo quiero ir. Yo lo acompaño. Pole dance, caño, baile de ñoca. Ajá, perfecto. Yo lo acompaño y hacemos dos por uno. Podríamos hacer dos por uno en el caño con este tema. La rompemos. Bueno, me tengo que ir, Marcelito. Me voy a correr, ¿eh? Vengo en media hora. Vengo en media hora al cierre. Un beso grande a todos. Los quiero, adiós. Vámonos, vamos volando. Adiós, adiós.